En este marco de cercana colaboración, me da gran gusto, junto con el gobernador Omar Fayad, concretar el día de hoy tres importantes acciones de comunicaciones y conectividad en favor de Hidalgo. En primer lugar, esta medida que hemos escuchado ya, ampliamente explicada, y que se adoptó exactamente hace unas semanas, el 4 de septiembre pasado, con el compromiso del señor gobernador y de los 84 presidentes municipales de la entidad, para colocar a Hidalgo en la vanguardia en materia de conectividad. El simplificar estos trámites, hoy creo yo, estimado gobernador, es un hito para el Estado de Hidalgo, es un hito para los hialguenses y sin duda es un histórico para el país. Tenemos otras dos medidas muy importantes, que la SCT conectará con Internet de banda ancha, de gran capacidad, Apachuca, Ciudad del Conocimiento y la Cultura, proyecto cuyo principal objetivo es aprovechar la estructura académica, científica y tecnológica que ha desarrollado Hidalgo en los años recientes, a lo cual yo pido que sí demos aplauso para el Estado de Hidalgo por esto. La firma de este convenio que permite utilizar la infraestructura inmobiliaria del gobierno federal y ahora del gobierno del Estado de Hidalgo, precisamente para tener sitios en donde se puedan conectar las instalaciones básicas, las antenas, los nodos, para poder llevar telecomunicación a toda la población. Este es uno de los propósitos y yo quiero aquí hacer referencia, al margen ya de mis palabras, a cuestiones muy importantes que hoy recordábamos, como el señor gobernador fue parte de esta reforma de telecomunicaciones que nos ha traído una reducción inmediata de precios, con bajas increíbles del 43% en el caso de la telefonía móvil y casi el 75% en los servicios de telecomunicaciones, de internet y otros, cifras dadas por la OCDE. Además de la cobertura que se va ampliando día con día, aquí ya lo vimos, una cobertura que a través de la red compartida se va extendiendo a lo largo y ancho de todo el país, que ya beneficia hoy a 5.6 millones de ciudadanos en pequeñas poblaciones que anteriormente no tenían acceso y esta cifra de 5.6 va a ir creciendo potencialmente junto con la cobertura del resto del país, que el compromiso de la red compartida es darle servicio al 92.2% de la población mexicana, es decir, a más de 105 millones de mexicanos.